Hola amigos de El Salvador.com y EDH Deportes, les habla Claudio Martínez, enviado especial a Turquía del diario de hoy. Aquí estamos en Trapsom, Turquía, el lugar donde El Salvador va a jugar su primer partido. Y los invitamos a que conozcan un poco el nuevo hotel, el hotel donde va a estar la Selecta. Para empezar aquí a mis espaldas está el Mar Negro, una bonita playa. Y los invitamos a que recorramos este hotel donde por lo menos unos ocho días va a estar la selección de El Salvador. El Salvador no. A diferencia de Estambul, Trapsom sí tiene espíritu mundialista. No sabemos si los ciudadanos de aquí saben poco o mucho de fútbol, si tienen pasión o no. Pero está claro que las calles están llenas de rótulos que recuerdan que aquí se juega un mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Todo bien, tranquilo, gracias a Dios. ¿Le dieron un ramo de flores a... Sí, sí, el capitán, un delegado y otro representante para hacer la bienvenida y todo, y nos recibieron como un baile. ¿Los filmaron? Sí, sí, estuvimos ya preparados. ¿Están preparados para hacer un buen papel? Sí, claro, sí, eso es lo que venimos, lo que ya han venido y concentrado a lo que venimos y a esperar al calzado cuando hacemos el partido. Bueno, se van a encontrar con los turcos acá, ¿no sabías? Sí, estamos acá en todas las opciones, pero que igual no hay mucho pensamiento, mi hermano no va a dar la razón de chocar mucho y de la mejor manera también concentrado ya también en el calzado. Bueno, y esto ha sido todo por hoy para la selección salvadoreña de fútbol en su primer día en Trabzon, aquí entrenándose práctica liviana en las instalaciones del club Trabzon Sport. Para ElSaldor.com, Claudio Martínez, Cámaras, Raúl Benítez. ¡Suscríbete al canal!